Otra vez Corre miento ni santo, tiene nabando con todo Que se metan por el medio, que se me lo llevo yo Corre miento ni santo, tiene nabando con todo Que se metan por el medio, que se me lo llevo yo Corre miento ni santo, tiene nabando con todo Que se metan por el medio, que se me lo llevo yo Corre miento ni santo, tiene nabando con todo Que se metan por el medio, que se me lo llevo yo Corre miento ni santo, tiene nabando con todo Otra vez Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, 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 suéltame Voy a pelear, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Voy a llamar, suéltame, la policía Suéltame, aló, suéltame Polí Suéltame, suéltame ¡Eh, papi! ¡Eh, papi! ¡Suéltame, suéltame! Voy a llamar a la policía... ¡Suéltame! 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 Solo ahora buscar, solo a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta que te tengo mal A ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta que te tengo mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!